Frank ha explotado contra el novio de Yugi y es que no entiende por qué su pareja sigue dando a entender cosas de las que no sabe y no debería de hablar, como su actitud con sus hijos. Ya comentamos que el novio no para de teclear en redes diciendo que de Frank no es nada que quien se ha encargado de separar a los niños de su madre es el padre, cuando la relación iba bien. Aunque la versión de Frank y los niños es que todo en esa casa estaba siendo insostenible, Frank ha contado que Yugi ha cambiado de una forma radical y que es un completo desastre, salidas de fiesta, deja a su hija menor de edad, días solas en casa, la situación está en un tal límite que Zorro, el hijo mediano, ha decidido quedarse en Tailandia hasta que todo se solucione, para no dejar a su hermana pequeña sola hasta que su padre tenga una casa nueva en la que estar con su hija. Así que Frank ha estallado. Yo lo he dado todo por la familia, con mis errores y a lo mejor mis grandes errores, pero he cuidado de mis hijos. Y esa expresión de este tipo, de la persona que está con ella, que no es un tipo, es un tipe, que también hay que decirlo, es un tipe, es un hombre transexual, es una mujer que se ha cambiado a hombre, ¿vale? Pues están ahora con todo esto de los LGTB rights y toda esta mierda de... todo esto de... que no le puedes decir nada porque te llaman homógeno. Yo no tengo nada en contra, es decir... Saco en mi puta vida, chavales... No tengo nada en contra de esto, pero a mí lo que mejor son los comentarios de esta cosa. Tú que sabes tú de mis hijos, de cómo tratar a mis hijos, de cómo hacer... Y está poniendo unas cosas por las redes que digo, oye, yo a ti no te he dicho nada. Simplemente dije, está con una persona, estoy feliz, esté con esa persona, yo no tengo problema porque no tengo nada, ningún encontrado con esa persona. Cuando esta persona empiezas creer en las redes, dices, fíjate que te he hecho. O sea, tú estás hablando que yo soy mal padre, de que yo he sido mala persona, de que yo no he hecho... O sea, dices, ¿qué hablas? ¿Tú qué cojones sabes? Es todo esto unido al tema de que te piden el dinero. Llega un momento que dices, yo esto... yo lo hablé con mis hijos, yo hablé con mi hija, hablé con mi hijo el mediano, hablé con mi hijo el mayor. Dije, oye, yo tengo que salir públicamente a decir que me está pidiendo este dinero porque es que yo no puedo más. Comenta que esta persona no debería de estar hablando y que él no puede decirle nada porque rápidamente achaca a que sus comentarios podrían ser contra su condición sexual. Repite que no tiene nada en contra del cambio que ha hecho con su cuerpo, pero cree que Chris Korn es la causa de todos los cambios que ha hecho Yuji, reconociendo que él ha tapado muchas cosas de ella en el pasado. Pero ahora todo se ha vuelto insostenible después de que ha salido de la cárcel. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo, suscríbete si no le estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo...